La vitamina B5 o ácido pantoténico se utiliza para producir coenzima A, un compuesto químico que ayuda a las enzimas a construir y descomponer las grasas, así como otras funciones metabólicas. Debido a que puede ayudar a descomponer las grasas, se ha estudiado su potencial papel en la reducción de los niveles de colesterol en personas que tienen dislipidemia, es decir, niveles altos de grasas en sangre. También se ha propuesto que esta vitamina puede tener un efecto antioxidante que reduce la inflamación. Si bien esta vitamina se encuentra en una amplia variedad de alimentos, nuestras bacterias del intestino pueden producir algo de ácido pantoténico, pero no lo suficiente para satisfacer la ingesta diaria recomendada. La deficiencia es rarísima y solo llega a mostrarse en personas con una desnutrición severa.